Hola mi amor, hola Hola mi amor, hola mi amor ¿Qué es lo que está pasando acá? Mira mami, no es que le hicimos el junior Saluda a la abuela, saluda a la abuela Dale un medillo a la abuela Uy, socorro, necesito asistencia médica Socorro Ah ya, suelta esa criatura, Marisa No ves que me hace mal ver con vos Mira, ven acá, ven acá Que quieren ir con vos, anda con la abuela Ay no, que abuela ni que abuela Sonia, ¿qué te pasa? Mamá, agárralo Vení Vaya con la abuela Ay, mira como que tiene sed Tiene sed Bueno, le voy a pedir un vaso a Simón Marisita Ay, hola bebé Un cocodrilo Se metió en la cueva De pronto asomó la cabeza ¿A dónde vas tú? En mi cama En mi cama Señora, ¿qué haces? Está en un colegio, señora Puede tomar la compostura Ay, mira bebé, bebé ¿Ves esa cosa que está allá? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Bueno, eso es una estatua, mi amor Señora, por favor ¿Cómo le va a decir eso a la criatura? Usted no discrimina nada Ay no, mire que me lo está haciendo puchedía No, yo no soy el que lo hace puchedía Mi amor, lo que tiene ahí Al lado es un payaso, mi vida No, mi amor Soy una bebé No, mi amor No, no soy una bebé No, te olvidaste el celular Gracias